Ahora vamos a charlar de folclore, si les parece, porque está en este estudio una persona que yo admiro, quiero, respeto, lo considero casi mi padrino artístico. Y voy a decir algo, está en este momento rodando una película El Abuelo Gaucho, pero antes de cualquier cosa yo quiero ir a la música así, aterrizar en la música, porque con esto seguramente todo el mundo va a parar la oreja. Punta que ya está, canta Orlando Veracruz, bienvenido Gaucho. Punta que ya está, canta Orlando Veracruz, bienvenido Gaucho. Falta, no preciso de fallecer, para hacerme bien a más, de yapa tengo guitarra. Con mil pájaros cautivos, cordiona engualichada, que solo le falta a ver, aquí en Punta Callao. Ahora, y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más, soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Callao. Si lo atraca la perrada, si lo apura la vispero, vengase pa' este lugar. Que no hay pago en todo el mundo, pa' curar dolor y pena, como Punta Callao. Gloria es el santa vecino, tape puro de alma fuerte, que no se sabe doblar. Mano franca, boca, amiga, mate, al dedo, a salvo y trago, venga, cúmpate en su pago, aquí en Punta Callao. Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más, soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Callao. ¡Bien! ¡Bienvenido! Alejandra, estate atenta porque yo quiero que mi provincia, que toda la gente de mi provincia, empiece a escribirle este gaucho, me voy a saludar para las cámaras porque nosotros nos saludamos fuera de cámara, pero la gente no nos vio, ¿eh? Y voy a saludar también a su compañero, Jorge Ramírez, bienvenidos a los dos. Indiscutido referente de la provincia de Santa Fe, lo que acaba de tocar es ritmo de rasguido doble, que es un ritmo típico de mi provincia, porque por ahí uno habla de los ritmos y la gente que no es tan conocedora del folclore se queda a lo mejor en dos o tres, ¿no? En la samba, en la chacarera, en el gato, en el chamamé, pero hay un montón de ritmos folclóricos. Y te hice un gatito pa' vos. Vos me hiciste un gatito, sí. Gatito calla hasta cero, que cruza de noche el río, arriba del embalsado, pa' llegar al pago mío, pa' llegar al pago mío, cruza sobre el embalsado. Haces trago entre las gatas, en la ciudad de Garay, al despuntar la mañana no deben verte por ahí. La cantó Efraín. Sí, me acuerdo. Eso te quería preguntar, porque lo que estoy notando, vos siempre fuiste un tipo de rescatar autores, como Julio Miño, bueno, acá me trajiste libros, contame un poco qué es lo que trajiste acá. Diego ha traído, Yerbabuena el mielero, Julio Miño, Miquichice, Miquichice, de Palo a Pique, donde se concentran otras expresiones, Cardo y Estrella, después está José Pedroni, otro inmenso nuestro, otra cordillera inmensa, y después Osiris, Rodríguez Castillo, poeta uruguayo, que también admiro. Vos siempre estuviste cantándole a grandes poetas, además sos compositor, sé que muchos artistas te están pidiendo últimamente que les compongas canciones, especialmente como Jorge Rojas, estaba leyendo ahí. También el chaqueño. El chaqueño para la vecina. Cuando me dijo, hacerme una cosita, a ver. Y le digo, ¿vos qué hacías? Y yo manejaba desde Salta a Buenos Aires, Buenos Aires a Bolivia. Entonces salió y yo le sacamos esa samba. Prendido al volante, con mi colectivo soñaba con ser otro cantor criollo de esta patria gaucha, yo quería ser. Qué hermoso. Bueno, tenemos... Vos sabés que, ojalá nos sacás en tiempo para mostrar tantas cosas, porque quiero contarle a la gente que vos sos un tipo que ha recorrido la provincia como nadie, porque hacés docencia con el folclore. Vos le contás a la gente... Con Jeremía, y vos estuviste en una charla secundaria, ¿te acordás en tu pueblo? No, no, yo en el primario. O sea, ni lo conocías, Jeremía, ni sabía que existía. No, 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 pero con Jeremía armamos una, después más tarde. A eso después, sí, estuviste vos, después estuvo también, estuvo el Negro Luna. ¡Ah, qué maestro! ¿Te acordás? Y estuvo también, estuvo de Corrientes, Mario Bofill también, que fue maravilloso. Pero bueno, lo seguís haciendo, después vamos a nombrar todas las fechas. Pero antes de eso, la nombramos ahora, para que la gente sepa. El 6 vas a estar de noviembre, todo esto en Narev, el 7 en Santi Espíritu, el 20 en Lanteri, el 21 en Villa Ocampo y el 22 en Reconquista, hablándole a los chicos de nuestro folclore. ¿Cómo es Santa Fe? Si tendrías que cantar una canción que hable de nuestra provincia, ¿cuál elegirías en este momento? Esta, que fue una ocurrencia de Danilo Galay, sobrino de Julio Miño, y que entonces compusimos esto que estaba ya danzando en las escuelas. ¿Recordás esto? Sí, yo la cantaba. En una cuna de juncos, igualito que el bollero, se ha cunado este paisano, un santafesino entero. Asomado a la barranca, mi frentera besa el viento, llevo guitarra en la janca, bien atadita a los tientos, mi pata pilló la tierra. Y chapaleando en el barro, se fue ledando en el pecho el pan caliente, mi canto. Mi madre fue una cosecha, mi padre lucía en sus manos, la rienda de cuatro pingos que tiraban de un arado. Del timbo me siento hermano cuando en la tarde desgarran sus violines de verano. Mis hermanas las chicharras, soy mocoví allá en la costa y Piamonte en Rafaela, en Esperanza soy suizo en las faldas de una abuela. Soy jinetazo en San Justo cuando el sol va a madurar el cielo que allí florece sobre el lino de sus campos. La lanza del brigadier hizo a Santa Fe invencible son glorias de nuestro ayer que no parezca increíble. Soy torta asada al descolgo y pa' endulzar mis amargos el recuerdo de unos ojos acariciando mis labios. Soy dorado peleador en agua del San Javier y la cosecha granel que se carga allá en Rosario y soy porrón de San Carlos para calmarte la sed. Soy taz y burucuyá y sin gallo y paraíso la hollita negra y los guisos también morena encarnada. Soy la tierra trabajada y posta de pescado frito. De norte a sur soy cantor y del oeste a la costa de frontera acá ya está de Guillermina a Rufino voy cumpliendo este destino de cantarte Santa Fe. Soy poste de Ñandúbal equinero de quebracho y soy la joven de la huacho y la vispa de tu miel soy el llanto de mujer por la cosecha perdida soy la esencia de tu vida Santa Fe de mi querer. Lindo. No sé si se fijaron en el detalle con la bota que tiene puesta te iba mostrando todas las zonas de nuestra provincia. ¿Hay algún mensaje para Orlando Veracruz de Santa Fe o de donde sea? Por favor Alejandra quiero escuchar. Sí, ya nos metemos solo con el hashtag La Peña de Morfi ahí van llegando mensajes recordá hashtag La Peña de Morfi con Orlando sale el canto de la tierra santafesina siempre un genio de nuestra música nos dice Silvina. Le mandamos un beso sin divina. ¿Otro más? Norma Beatriz dice aguante Orlando digno representante de Santa Fe desde San Jerónimo Norte un abrazo. Qué bien me encanta el look que llevas ahora estás más gaucho que nunca ¿el gaucho existió? Es como negarlo al charro en México o como negar al llanero en Venezuela yo vine en el 77 a Venezuela conozco pueblo por pueblo es como negar el chato en Chile es negar el gaucho aquí vos sabés bien porque tenés un corazón gaucho el gaucho nace de la necesidad tal vez fisiológica del español con la India por eso viene esa mala palabra eso va a estar todo en la película Abuelo Gaucho eso vos sos un hijo de mil pero cuando España ve que están haciendo un mestizo que después se llamó gaucho mandó mil paisanas españolas ligera para que el español no siga tomando esa determinación con la India pero nosotros el gaucho fue el que lo echó a su papá no hay mejor lugar en el mundo que el vientre de una mujer para concretar dos culturas el indio no tenía cultura del caballo si acá no había o sea todo eso va a estar en la película pero todo con documentación de eso y va a estar también Churchill el gran ministro inglés hay un actor que va a decir en inglés con un habano no debe haber charros en México ni llaneros en Venezuela ni chatos en Chile pero hay un lugar que a Inglaterra no le conviene es que haya gaucho en Argentina claro los pibes me preguntan en las charlas ¿por qué no quería gaucho? y porque el gaucho lo caguapalo cuatro veces a Inglaterra y dos veces a Francia después de haber echado a su papá después de haber hecho la independencia detrás de San Martín los chilenos detrás de O'Higgins entonces de esos poetas del norte Samuel Cernada esto lo tiene que cantar una mujer porque la protagonista es la mujer ella lo manda a su pibe de 12 años a pelar a los quebrachos que atumbó su marido y una enfermedad que trajo a España es la tuberculosis y la India le dio la sífilis para que no se la lleven de arriba o dame un poquito de tuberculosis y yo te doy chisme y fue en el primer asentamiento cristiano de Sudamérica que también pertenece a Santa Fe que hoy es Puerto Gaboto pero antes fue Santi Espíritu el primer asentamiento cristiano de toda Sudamérica tenemos muchas cosas para contarles ¿no es cierto mija? a nuestro país mira que hermoso Samuel Cernada maestro de escuela de Reconquisto habla a ella le dice a su hijo andanico me despila esos quebrachos porque nadie va a comprar un quebracho en la ruta para poste si no le saca la cascara entonces el lachero está tuberculoso tirado fue emocionante en Villa Guillermina yo siempre fui para allá y los actores y los bailarines me representaron con esto con el tema grabado haciendo la actuación del drama este ¿no? andanico me despila esos quebrachos tu padre no puede ya ves como está tosió mucho noche le duele la espalda con jiebre tirita mamá ¿qué será? y cosas del hacha de ronzas y tumbas rodeando maderas con lluvia o con sol ya le hice unas friegas con grasa de chivo un pez de castilla y un poco de alcohol me averigüe pez de castilla a la tuberculosis igual que a la sífilis lo para la penicilina al no estar inventada la penicilina se enviaba se hacía en castilla la vieja en españa con un pez de mar que no sé el nombre un jarabe que se ve que ella le está dando a su marido para que no escupa tanta sangre no lo va a curar pero va a amainar el espumarajo entonces ella dice un pez de castilla y un poco de alcohol le di quemadillo con flores de saúco y hojitas de malva terciadas con sen pero está lo mismo se queja del ira con esos quebrachos golpeados recién anda Nicomedes llamame en las tumbas yo iré a palanquearte vos no te procedes mira siempre el hacha golpea con cuidado mira siempre el hacha si vas de revés mamita y la escuela dejala muchacho irás cuando vuelva tu padre a estar bien no es que sin vale no nos dan provistas esos que administran sobre el almacén sobre la bombacha si ñose la faja alzó canillera su boina caló con la borra roja golpeando la oreja y al paso hacha el hombro pa'l monte rumbió y eran doce años apenas cumplidos que iban a enfrentarse por la vida en sí hijos de mis selvas músculos de acero sufrida y valiente traza gubernaní un genio total está empezando a rodar la película Abuelo Gaucho lo pueden ver, escuchar, lo pueden disfrutar el 6 de noviembre en Naref el 7 en Sancti Spiritu el 20 de noviembre en Lanteri el 21 en Villa Ocampo y el 22 en Reconquista lo tenemos acá y él él es el tipo que me enseñó a mí esta canción que va a cantar ahora que a mí me llevó tanto a la popularidad no necesita presentación a mi pueblo a mi pueblo argentino lagunita de las aguas quietas del cielo se mira tranquilo préstale un poquitito la boca que le falta a mi pueblo argentino hornerito paciente albanino que construye ese alegre trunido que nos quede un poquito tu ejemplo a nosotros del pueblo argentino ¿verdad? jubia espiga de trigo que va cuando se amante contigo solo pido que el pan de tu entrañas se reparte entre el pueblo argentino tierra tierra madre de américa jo que le da sangre por tu destino al hombre que no te merece su conciencia de buen argentino vamos una más bonito bravo que gustazo que nos estamos dando la peña gracias Orlando por venir a acompañarnos tenemos una peña llena de música pero antes de que se vaya Orlando quiero escuchar dos mensajes Alejandra de la gente y bueno y despedirlo con el cariño de la gente que es lo que realmente lo representa muchísimos mensajes que nos siguen llegando con el hashtag la peña de morfi un benadense que lo admira gran maestro abrazos la peña de morfi dice Fabio tenemos otro por acá que nos manda Marcela Marcela dice que genio y que lindo verlo cantar a Orlando Veracruz que hermoso que es el folclore por Dios un hombre con sabiduría amo sus canciones gracias maestro por tanto probablemente en la tele siempre hay poco tiempo porque tenemos repertorio para rato autor de pilchas gauchas no se le hubiese pedido cayendo si tenés cachorro bueno tenés un montón de temas papa acá me dice el productor me dice que él quiere un pedacito de pilchas gauchas pero así porque él es fanático de ese tema para que también yo me refería a ese tema cuando te iba a presentar antes un pedacito pichas gauchas con orgullo me gusta lucir a mí porque ando cantando con placer que en esta tierra aprendí no puede querer la madre aquel que fue abandonado así es parte de mi cuerpo extranjero en su lugar saber de la antigua Grecia y de la historia universal seguro que nos ayuda en la vida cultural pero si ando musiqueando el canto el canto de otro lugar sin conocer un estilo una baguala un balseado guacho de nuestra cultura extranjero en mí que fierro me suene extraño eso sí que causa daño extranjero en mi lugar gente culta gente culta en capital vive de espalda al país copiándoles hasta el tranco y en el modo de vestir a los países lejanos que nos vienen a vivir le hacemos el caldo gordo al mismo que criticamos y se pierde la memoria del dolor de los hermanos que jugaron con sus huesos este suelo americano y así que pasó y nos pasa todito lo que pasó nos manosearon con entero la puta que lo tiró el pueblo quedó con poco después de exponer su empeño y no imaginen ni en sueños que algún día cambiará si no se nos llena el alma de profunda indianidad pongamos la pata en tierra desnudemos la verdad y enteremos que hay muchos que aunque hayan nacido acá son extraños en el pago extranjeros en su lugar viven mirando la Europa o al piratón imperial y si te ven pichas gauchas dicen que andas disfrazado ay, ay, ay voy a ir parando somos Orlando y Soledad no vengo a buscar tu aplauso solo quiero tu hermandad gracias espectacular hermoso uno de los tipos que más sabe incluso de los Beatles y de la cultura este foránea por así decirlo pero por ejemplo yo tengo sacó en el Twitter Pablo Granado algo que está en el Museo Rock de Rosario y por ahí anda una foto yo le mandé una felicitación a Charlie la puede mostrar después más tarde donde está Granado ahí está la foto ahí está la foto mirá ahí está en ese tiempo no sé cuánto es 40 años qué sé yo cuánto hace de eso ahí está Granado en el medio y está Charlie y estoy yo y bueno él guitarrió sus cosas yo guitarreé las mías y entonces nos despedimos con un abrazo después no tuve más oportunidad de verlo pero está mi felicitación él cumple 70 años ayer exactamente y yo cumplí 77 el 7 de agosto pero estás hecho un pibe soy Cayetano estás Cayetano o sea el 7 de agosto recuérdelo para felicitarlo por ese trabajo nos falta claro está muy bien eso dos últimos mensajes para Orlando y seguimos con este programa larguísimo pero que tiene mucha música y que es todo para ustedes decime Alejandra ¿qué dice la gente? mensaje de Jess dice me da mucho orgullo mi entrerrianía ahí estamos pero estos dos me hacen dar ganas de ser de Santa Fe Orlando hashtag la peña de Morfi pero Orlando tiene una abuela entrerriano después bueno no vamos a seguir contando sigamos sigamos Alejandra nos escribe y dice soy de Ramos Mejía mis respetos y admiración al grande de Orlando que educa a nuestra juventud y mantiene vivas nuestras tradiciones y raíces bueno que así sea siempre gracias por visitarnos a los dos seguimos con que lorito que no sé que viene que viene